Música Ahora es uno de los primeros partidos en los que estamos con el equipo completo, acostado conmigo a todos, temas de trabajo, estudios, el partido se dio muy fácil al equipo nuestro, salía rápida, poca defensa a ellos, a medida que pasaban el tiempo se fueron acercando, hicieron mal defensa, nos acercaban el marcador y se cumplió un poco, pero nos fuimos a ganar de adelante en el último cuarto, exponiendo nuestro juego. Un partido parejo, que lo vieron alguna vez complicado que lo podían perder? Creo que todos los partidos son complicados, mientras jugarlos, no sé si perder, pero sí peleados, así que tuvimos que poner más del 100 para poder sacar estos partidos. ¿Creen que están en condiciones para enfrentar de buena manera los play-offs? Sí, el equipo siempre ha estado, bueno, desde los años que ya jugaba la Liga, llegaba a las instancias de play-offs, y este no va a ser la excepción, entrenando siempre, para llegar a la parte final del campeonato. ¡Gracias!